Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a Clave Rojinegra. Estoy haciendo ya este vídeo, un poco comentar el partido entre Huancayo y Melgar. Un desastre, la verdad. El vivo lo hago mañana domingo, ¿sí? Mañana domingo a las 5 de la tarde estamos conectando y ya hablaré con ustedes para analizar este partido con las diversas opiniones que ustedes deben tener. Yo de momento en este vídeo voy a dar la mía. Es increíble. Melgar en el primer tiempo tratando de jugar a lo suyo, pero con puntos bajos. El primer gol viene por un error de Bordakar que no toma la marca, está en la zona y no toma la marca. Está completamente desubicado la jugada. El balón, la única opción era el que el balón venga en la dirección opuesta a él y él está atrás de los dos jugadores de Huancayo. Esto es una falta de concentración. Luego lo arreina. Hoy fue desastroso. Les voy a comentar en este momento. Están en los últimos minutos del partido. La verdad es que ya tengo una idea de lo que ha pasado en el partido. No necesitamos o no necesito ver más. Miren, es un concierto de errores de Melgar. Un marcador que no refleja lo que ha pasado en el partido. Una cosa que es increíble. La cantidad de oportunidades que desperdiciamos. Es enorme. Ni siquiera cuando Huancayo, en el primer tiempo, estuvo errático para salir. Ni siquiera en ese momento en que la pelota casi nos venía como por regalo, gracias a errores de ellos. Y no podemos capitalizar. Es increíble. La reina gana un balón y la tira afuera. La tira afuera. Gana un balón por arriba. Ustedes recordarán. Después desaparecieron los cambios de orientación. Siempre se prefirió el pase corto. No sé. Completamente desdibujado este Melgar del día de hoy. La defensa también muy lenta. Muy lenta. La verdad que a mí me despertaba sensaciones de mayor seguridad la defensa en los dos anteriores partidos. Pero lo de hoy ha sido un desastre. A ver. Más allá de que Huancayo buscaba en el primer tiempo las espaldas de Orsán, como lo hizo con Cristal. Y esta vez Orsán estuvo mejor parado para recuperarse. La verdad es que no encontramos mucha resistencia tampoco en los otros jugadores. Ha sido un partido muy bajo. La verdad es que sentía que tenía muchas cosas que comentar hoy. Pero creo que son tantas que ya no sé por dónde empezar. La desesperación del equipo también de tratar de resolver las jugadas en ataque. Le quita precisión. En un momento buscamos por arriba, pero sin destino. Parece real. Simplemente por tirarla. Hay una jugada en donde se gana la línea de fondo y simplemente se tira al área a ver qué pasa. Y no había nadie. Errores también en la salida. Reina ha sido un partido muy bajo de Reina. Realmente extraña. No sé qué pasó. Me parece que esto no es excusa. Pero a partir de que Melgar se siente incómodo con el campo. Hemos visto que a Iberico le ha costado mucho, y no solamente a él, controlar el balón. Hay un control que desperdiciamos también de tener una jugada cara a cara. Lo de Ramos creo que ha sido lo más rescatable por ese lado. Porque por el otro lado del extremo ni marcaba ni se proyectaba con propósito, Reina. La verdad, errático. Y en las salidas también. Luego, Tandazo un poco desaparecido ya en el segundo tiempo. El Chaka, bueno, haciendo los recorridos, pero tampoco participando mucho. No apareciendo demasiado. Lo más rescatable de este Melgar el día de hoy ha sido creo lo de Ramos y Cuesta. Después los cambios no han funcionado. Lito no está pasando por un buen momento. El balón tiene que llegar a él y a partir de él que haga algo distinto. Y no está pasando eso. No está siendo ese jugador que le podría discutir el puesto a Pérez Guedes. Lo de Vidales me parece que va más con el propósito de ganar por velocidad. Pero tampoco se ve que se haya aprovechado la velocidad de Vidales con pases con propósito. Dos amarillas. Cuesta tiene una segunda amarilla acumulada ya. La verdad que el partido de hoy es para sacar muy pocas conclusiones. Un Melgar desdibujado, desinflado. Yo preferiría, honestamente, que comenten ustedes qué les pareció el partido. Más que lo que yo puedo decir. Creo que estoy diciendo cosas que ustedes han visto también. Creo que no es el tema de Néstor Lorenzo. No es el tema de Néstor Lorenzo. Es el tema ya de los jugadores. Generamos demasiado. Porque generamos. Y en este partido no hemos metido ni una. Ni una. Es increíble. Y en la defensa. Necesitamos estar más concentrados. Es cierto que Huancayo en un momento ya. Porque Melgar está muy adelantado. Y encuentra espacios. Pero no puede hacerle los goles tan sencillos. El primer gol es un gol que no debe ocurrir. Si Bordakar está delante de ellos. Es para hacer. Tiene que ser porque. Porque se necesita cerrar el balón que va a venir cruzado desde ese lado. ¿Qué hace detrás? Abierto. O sea. Sin concentración. Sin criterio de los jugadores. Erráticos también para resolver el pase. Nunca hubo. Creo yo. En realidad. O muy pocos. Salvo tiros de esquina. Que Reina gana uno por arriba. Con un cabezazo que sale fuera del arco. Después no se ha visto precisión en esos pases de profundidad. ¿Por qué? Porque están muy acelerados. Y cuando hay una jugada en la que. Sería bueno resolver con mayor juego directo. Como en el partido anterior con Cristal. Prefieren el juego corto. Es ráctico el día de hoy. Desinfladísimo. Desdibujado el malgar que se presentaba en las dos primeras fechas. No sea que se deban puntos muy bajos también. Sorprende lo de Reina. Y lo de Bordakar. No haciendo las coberturas. No haciendo la cobertura en ese lado. La verdad 3 a 0 es un marcador demasiado. Yo diría insultante para el partido. O para las aspiraciones que tiene Melgar. 3 a 0 es increíble. No era para terminar este partido con ese marcador. Yo cerraría con esto. Y tiene que ver con dos cosas. El arbitraje. El arbitraje creo que pasa desapercibido. Y eso es bueno. No hay discusión en un balón que sale por el fondo. El gol peru dice. Hay una jugada en la que queda duda. No hay discusión. El balón salió completamente. No hay discusión por ahí. El arbitraje ha sido intrascendente. Y eso es bueno. Que sea intrascendente. Los arbitrajes están para precisamente llevar en la medida de lo posible la justicia del partido. Para que pueda este reflejar el espectáculo. Y no ser el protagonista del arbitraje. Por ahí hay errores arbitrales mínimos. Lo de Cuesta le cobraron me parece un offside. Ese sí queda en duda. No hay ninguna toma que realmente nos haga ver que el offside existió. Indiscutiblemente. O no existió. Y luego, para cerrar, muy fría la hinchada de Huancayo. Bastante frío. Pero bueno, este es un tema que seguramente dirán. ¿Qué haces comentándola? Pero bueno, sería importante que los equipos que no son de Lima, pues si van a convocar gente, que esta gente aliente a su equipo. Muy fría. La verdad que parece ir a un partido de tenis. Es cierto que a mí no me incumbe, desde el punto de vista de hincha de Melgar, pero desde el punto de vista de, bueno, no sé, hacer que el fútbol peruano sea un poquito más espectáculo. Pero bueno, también esto no se va a lograr en la noche o en la mañana, y mucho menos con mi opinión. Pero bueno, para observar y que de alguna manera sirva de tener referencia, que esto de ninguna manera se puede repetir o se puede dar en Arequipa, por ejemplo. Por ejemplo, afortunadamente nosotros sí hacemos algo, pues la gente que va, hacemos sentir al equipo el aliento en los 90 minutos. No solamente se va a observar, contamos con esas barras seriadas. Importante creo que los equipos que no son de Lima, pues también hagan sentir su localidad. No solamente de Melgar, sino ante todos los equipos que muchas veces, como en la transmisión de Stein con Universitario, casi todo parecía que Universitario iba a jugar de local allá, ¿no? Y bueno, en fin, no supimos aprovechar. Con un rival directo esta vez perdimos. Tampoco vamos a, creo yo, obviamente, es la tercera fecha, es el primer partido que perdemos. Universitario también venía acelerado, hoy perdió. Bueno, Huancayo en algún momento, vamos a ver qué es lo que pasa. La impresión que me da de Sport Huancayo es que es un equipo que simplemente le salió, ¿no? De esos partidos que te salen cuando no haces mucho y el rival hace más. El fútbol trae estas cosas, pero 3 a 0 la verdad es doloroso, frustrante, yo diría hasta indignante, porque hay funcionamiento o nivel del equipo no tan claro, rendimientos bajos en el equipo. Hoy día esperemos que este sea el peor partido que tengamos en el año. Si nuestra aspiración es llegar a más, este tiene que ser el peor partido del año y el cero, pues, ¿no? El punto más bajo. De ahí en adelante todo tiene que ser mucho más arriba que esto, ¿no? Pero bueno, en fin, prefiero que comenten ustedes, los leeré y estaremos allí. ¿Qué soluciones tiene, no? ¿Qué? Bueno, me refiero obviamente ya comentando fútbol puramente. ¿Qué solución? En el sentido de, a ver, ¿ya debería salir Galeano? ¿Ya debería salir, este, Quevedo, no? ¿Ya debería recuperar su nivel Joel Sánchez? O sea, ojalá empecemos a recuperar jugadores que han venido para marcar la diferencia y no los estamos teniendo. Ahora me parece que los necesitamos, ¿no? Bueno, Juan Cayo y Cristal eran dos rivales durísimos y dos rivales que le van a exigir a Melgar. Pero 3 a 0, la verdad, es increíble, es increíble. Listo, los dejo. No tengo más que opinar. Estoy muy molesto y nada, los leo en los comentarios. Chao.